Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, cante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Sino canciones Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Lo pech Sino canciones Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te necesito No es necesario Cuando tú no es necesario Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañabas Porque te hice mal Porque te hice mal Pagaría Pagaría Porque te hice mal 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 Pero mamá Pero mamá Es que lo amo Súbete No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando son las noches imposibles soñando de ver Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón de por qué te necesito, mi amigo Amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Como tú Solo quiero olvidar, solo quiero borrar Tu cariño Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después juntiste a Dios Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar, quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Oh, 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 oh Como tú me diste amor Y después juntiste a Dios Y después juntiste a Dios Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero olvidar que te conocí Quiero olvidar tu risa, tu voz Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, cante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa De mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte Podré Fronteras ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Poner fronteras Tan solo Dios Toquen mariachis Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche Que el mundo escuche Que el mundo escuche tu voz porque mientras canta el mundo entero no habrá más guerras sino canciones porque que el mundo escuche tu voz porque mientras canta el mundo entero no habrá más guerras sino canciones porque en mariachi cante que el mundo escuche tu voz porque mientras canta el mundo entero no habrá más guerras sino canciones no habrá más guerras no 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 De ti Porque ni con Mi vida Pagaría Tus lágrimas Por mi Te quiero mi amor Te necesito No es necesario Te pido Que perdones Ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú Solamente me dabas amor Cuando tú Me entregabas todo Yo te engañaba Porque Te hice mal No No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Por mi Por mi Porque Te hice mal Cuando Cuando tú Solamente me Me dabas amor Cuando tú Me entregabas todo Yo Yo te engañaba Porque Te hice mal No No merezco nada de ti No merezco nada de ti Porque Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas Por mi Tus lágrimas 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 ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Ven, ven Mi amor Ven a alegrar Mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Ni a mi amor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito A mí, a mí Amor Ven a alegrar Mi vida Ven porque te necesito A mí, a mí Amor 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 No, no, no Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Diste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Como hiciste tú No, no, no No, no, no Como tú Me diste amor Y después Y después Mi triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Como hiciste tú Como hiciste tú Número ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!